Here we go again 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 Aunque gritaron acabar y no acaban de empezar Gritaron me va a quedar y ahora porque se van Gritaron voy pa'lante y ahora echan pa' atrás Y navegó Franky Boy y ahora te vuelve a cantar Yare, Naurame si nos rompan fila Franky Boy de nuevo en tarima Hay a los otros que no dan linda Quieren para mi me echan brujería Pero no me va a parar porque vengo criminal Porque soy original con mi nuevo reggae Así que chica da media vuelta Con tu belleza morena Porque Franky Boy canto así que chica Da media vuelta con tu belleza morena Porque Franky Boy canto Como no Franky Boy ya está está Número uno no me puede parar Girl como no Franky Boy ya está está Número uno no me puede parar Eh 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 Sigo sigo y pronostico mi reggae Como la música que le gusta a toda mi gente No canto pa' bellas artes canto pa' la calle Por decir que todo el mundo a mi me quiere Alza la mano porque el pobre sobresalió Gritando fuerte porque el rico se enfureció Mírala yale como se enloqueció Con este ritmo de mi nueva producción Se moja en la tienda ya se está meneando Y los chicos miran y quieren el mando Franky Boy protección se comió el canto Por decir que mi nena a mi me quiere tanto Brinca salta mueve en salta Los muchos te abunden pero lo mío te encanta So escúchalo y no pare de bailar Porque América Latina me tiene que escuchar Como no Franky Boy ya está está Número uno no me puede parar Girl como no Franky Boy ya está está Número uno no me puede parar Eh 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 Laura Messi no rompan fila Franky Boy de nuevo en tarima Hay a los otros que no dan liga Quieren para mi me echan brujería Pero no me va a parar Porque vengo a acabar Porque tengo el poder con mi nuevo reggae Así que chica da media vuelta Con tu belleza morena Porque Franky Boy canto Así que chica da media vuelta Con tu belleza morena Porque Franky Boy canto Porque vengo criminal Soy original no soy general Pero sabe que vengo a conquistar A todas esas chales que quieran menear Con los chicos ahora vamos a vacilar Como no Franky Boy ya está está Número uno no me puede parar Girl como no Franky Boy ya está Número uno no me puede parar Eh 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 Checky morena Checky Checky morena Wey Este es Franky Boy con su nuevo reggae Para decirte a ti como eh 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 Si la ya le quiere ritmo Tiene que escucharme No puede dejar de bailar Este es Franky Boy de que te ven a cantar Para ponerte a ti a menial Uh Alza la mano porque Franky Boy ya está aquí Gritando fuerte porque canto para ti Hey Hz Mueve tu cuerpo sabe que te ves bien El Franky Boy con su nuevo reggae Y dime quien es tu champion Quien es tu champion Quien es tu 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 champion Loba Cuando yo te canto a ti se emociona Tu sabes que Franky Boy es que te canta ahora Tu sabes que Franky Boy es que te pone la nueva moda Come on Frankie Boy ya está, número uno no me pueden parar girl. Come on Frankie Boy ya está, número uno no me pueden parar. Laura Merci no rompan fila, Frankie Boy de nuevo en tarima, hay a los otros que no dan liga, quieren para mi me echan brujería. Come on Frankie Boy ya está, número uno no me pueden parar girl. Come on Frankie Boy ya está, número uno no me pueden parar. ¡Suscríbete al canal!